Música Estamos en la finca de Manolo Pérez, agricultor del Ejido. Tiene sandías fashion, puestas del 24 de enero. Hoy, día 22 de marzo, se ha sacado la colmena y tenemos los resultados de las aplicaciones de los productos de agricultura. En riego se ha aplicado delta calcio y delta potasio a razón de 5 litros de hectárea de semana. En riego también, en el trasplante se aplicó X3, que es un momento delicado para que arranque la planta en ese tiempo. Igualmente se aplicó X3 en riego, 2 litros de hectárea, en el momento de la floración y cuajado. Al sacar la colmena se ha aplicado una aplicación que se ha echado Azcal Fluid X3 con los insecticidas y el resultado es el que tenemos ahora. Música 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 Música